Buenas tardes, queremos conocer qué es lo que está pasando en Villa Gesell con el tema del aumento del boleto de colectivos. Había sido aprobado por el Consejo Deliberante y ayer el Intendente Gustavo Barrera vetó esta posibilidad para la empresa El Último Querandí. ¿Y hubo cierto disturbio en el Consejo Deliberante en el día de ayer? Sí, mirá, si me permití, hacemos un poquitito de historia. Nosotros pasamos un proceso licitatorio en el 2014, donde nos presentamos como único ferente. Después de casi dos años, un año y medio pasado, se nos adjudica la concesión y tuvimos relegado aumento de tarifas durante dos años y medio. El último aumento que sufrimos de tarifas fue en el 2014. Indudablemente estamos casi ya en el 2017 y estamos hablando de la misma tarifa, la cual se nos permitió presentarnos ahora solicitando tarifa. Según lo que dice el pliego, que entendemos desde la empresa que hay que respetarlo, hay una fórmula polinómica que hay que respetar. En base a eso nosotros hicimos todos los estudios que nos piden. Pasamos por la audiencia pública como corresponde y lo exige el pliego. Nos presentamos en la audiencia pública, vimos las explicaciones, acompañamos la documentación y en las comisiones se decidió tomar un encuadro tarifario excesivamente más bajo de lo que plantea la fórmula polinómica real. Así que ya desde el vamos habíamos arrancado más con toda esta historia. Ya te digo, después de dos años y medio, lamentablemente la desidia de quienes toman la decisión de otorgar las tarifas se dio reflejada de que el aumento iba a ser realmente importante. Pero bueno, indudablemente no es una culpa nuestra, sino que nosotros somos quienes sufrimos toda esta desfinanciación en la empresa. Se hablaba justamente Pereira la semana pasada, de hecho hasta fueron publicados los valores, 9 pesos y pico, con la tarjeta SUBE, 13,50 para quienes no poseen beneficio. O sea que ya estaba prácticamente plasmado. No, ese no es el monto ese, eran 9 pesos y 12 sin la tarjeta SUBE, que es un poco lo que se estila en todas las localidades, inclusive en el tren, en el subtencad, en la propia capital federal, porque lo que se intenta con eso es en primer lugar que la gente no se quede sin viajar, por más que no tenga la tarjeta SUBE, y en segundo lugar es que la gente se vuelque a la tarjeta SUBE, cuando se da cuenta de que sin tarjeta paga más caro, la gente se vuelca a la tarjeta, indudablemente es más barato, pero hay otro condimento en todo esto, y más en la costa, que necesitamos tener otro sistema de cobro que no sea la SUBE, porque recibimos mucho turismo del norte donde no se utiliza la tarjeta SUBE, y por ahí no te la compran a la tarjeta, entonces la idea es incitar a que la compren para que el chofer tampoco maneje dinero arriba del micro, porque lo que intenta la UTA de la parte gremial es que el chofer no maneje más dinero. Se nos permite en la costa porque realmente lo permite el gremio, porque saben la problemática de que con la SUBE sola no podríamos trabajar, nada más, pero la verdad es que no se debería usar, y con la diferencia de tarifa lo que se intenta hacer es eso, que la gente se vuelque a la tarjeta SUBE. Pero volviendo un poquito al valor de la tarifa, indudablemente nosotros con una tarifa de 9 pesos no podemos enfrentar ni siquiera los convenios colectivos de trabajo con respecto a los sueldos que hoy hay, ¿no? Y no nos olvidemos de que estamos hablando de una tarifa que va a ser para todo el año 2017, es decir, nosotros por pliego podemos pedir nada más que en los meses de octubre, una vez al año, perdón, en el mes de noviembre, una vez al año la readecuación de tarifa. Lo que se nos otorga hoy como tarifa, nosotros tenemos que pasar todo el año 2017, y ni siquiera se toma en cuenta lo que hemos perdido estos dos años y medio de actualización de tarifa. Entonces era una situación realmente muy grave, y esto se agravó más porque, más allá de que nos dieron una tarifa baja, el intendente acaba de vetarla la tarifa. ¿Usted considera, Pereira, que este fue un veto demagógico por parte de Barrera? Bueno, a nosotros nos sacó la concesión de la recolección de basura, donde nos pagaba por recolección y disposición final por los dos ítems, 1.700.000 pesos mensuales, con 55 empleados, que no podíamos pagar ni los sueldos, y contrata una empresa a los 10 días por 4.700.000 solamente para levantar la basura. Así que imagínense ustedes el manejo que tiene la Municipalidad de Villa Gesell cuando habla de cómo manejan los fondos, ¿no? Brevemente cuénteme cómo sigue este conflicto que tiene el municipio con el predio de disposición final de los residuos, que ha sido cerrado, abierto, cerrado, incluso hasta en fines de semana muy importantes últimamente. Hoy en día la situación, ¿cuál es? No, en realidad el predio nunca se le cerró, porque ese sistema de trabajo que necesita en las comunas no hay que privarlo de ese servicio, ¿no? Es algo que nosotros lo tenemos muy presente desde la empresa, pero... Pero usted lo ha cerrado el predio en alguna oportunidad. El problema que tuvimos con Villa Gesell fue que se negaron durante 5 meses a pagar el costo que tienen para disponer la basura. Tal es decir que nunca lo pagaron, ¿no? Todavía hemos iniciado una demanda, y ahora por medio de una cautelar... ¿Usted por ello toma la decisión de cerrar el paso de los camiones? Nosotros le cerramos el paso a Villa Gesell para regularizar y formalizar un contrato que fue lo que nosotros lo invitamos a hacer, como lo ha hecho Pinamar. Pinamar tiene su situación regularizada, tiene un convenio y un contrato firmado, hemos pasado por un proceso licitatorio, y las cuestiones están reguladas como está regulada la recolección y está regulada la disposición final en Pinamar. Es decir, que el que paga entra y el que no paga no entra. Lo propio tenemos hecho con Mareaga. Ahora, cuando el intendente de Villa Gesell caduca la concesión de coplata en lo que es recolección de basura, cuando nosotros ganamos la recolección de basura, ganamos recolección y disposición final. Del momento que saca el decreto y anula la concesión, anula la recolección y la disposición final. ¿Qué hicimos nosotros? Le pedimos inmediatamente firmar un contrato por la disposición final, porque la recolección se la dio a otra empresa. Entonces nosotros lo que necesitábamos era regularizar la situación en documento y en papel de la disposición final, cosa que se negó sistemáticamente durante 5 meses. De hecho, hasta el día de hoy no se firmó un convenio con la municipalidad de Villa Gesell. Ellos tiran la basura sin tener nada firmado. Bueno, lo que hemos logrado por medio de la justicia es que regularizamos la situación del pago de este mes último vía judicial. Nada más esa es la situación actual hoy. Pero el resto no se ha creado absolutamente nada. Mucho más tiempo nos tenemos, pero sí quería que nos grafique qué es lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante, donde hubo disturbios. Al haber vestido la tarifa, yo tuve una reunión con los empleados y les planteé la situación grave que tenemos hoy con respecto a la gente que habíamos tomado, que me pidieron un compromiso de tomar la gente. Yo lo di al compromiso frente a los concejales, que terminaron cambiando su voto, su versión. Y tuve una reunión con los empleados planteándoles la problemática que vamos a tener este verano con respecto a la toma de gente y de los propios servicios, ¿no? Claro, pero en el Consejo Deliberante, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos tomaron la decisión de ir al Consejo y fueron a plantear la problemática del Consejo porque convengamos que cuando hablamos del valor del boleto, y esto pasa también en Pinamar con la palabra en el temada, hay un pedacito de ese boleto que es de los empleados, porque de ahí surge de dónde cobran ellos el sueldo. Es decir, el sueldo no lo cobran de otro negocio que no sea el boleto. Así que bueno, ellos... Pero es la forma, no fue una forma poco ortodoxa. Bueno, pero eso se lo tenés que plantear a los empleados. Yo no participé en el Consejo porque yo lo que hago es asegurar el servicio en la comuna, de que no vaya a pararse el servicio, que fue una de las cosas que yo le pedí, y plantear la situación de lo que vamos a vivir este verano con la desfinanciación que estamos sufriendo. De ahí en más, que haya habido discusiones con los concejales, hay que preguntárselo a los concejales también, porque hace tres días votaron una ordenanza y ayer cambiaron su posición por el hecho de que el intendente se los pidió. Es decir, fueron discusiones, entiendo y lo hablé con ellos que no hubo ningún desmán, no hubo agresiones, no hubo absolutamente nada. Sin discusiones, porque indudablemente esto va a traer discusiones. Hoy los empleados fueron citados por el intendente municipal, los cuales fueron cuatro o cinco empleados de la empresa, y había más de 25 policías de infantería para recibir a cinco empleados desde que manejan un colectivo. Pereira, hoy sufrieron un desperfecto con una unidad que estuvo a punto de incendiarse, hoy a la mañana. No, para nada. ¿No? No, no, por ningún motivo. Yo le agradezco mucho el tiempo, tenemos mucho más para contarle a la gente, pero gracias por atendernos. Cualquier duda, estamos a disposición para ir sacando, para ir desvenando todas las dudas que puede haber con respecto a esto, tal es así que también se informó que se había cortado el servicio en el día de ayer y eso no fue así. Así que bueno, seguiremos en esta posición de ver qué decisión toma el Poder Político para el servicio de transporte que pretenden para la ciudad. Gracias Pereira por atendernos. Bueno, un gusto. Que tenga buen día. Adiós.